Hola, yo soy Toni Cladera. Yo soy Joaquín Ruiz. Y este es el edificio Gaspar Melchor de Jovillanos de la Universidad de las Sillas Baleares, donde esta semana hemos empezado a impartir la asignatura Estructuras 3. Estructuras 3 es una asignatura de conceptos básicos de amigo armado, donde también incluimos conceptos básicos de amigo pre-pensado. Os animamos a seguir todos los contenidos que se han grabado durante este curso a través de esta lista de reproducción de Ingenia, Canal de Ingeniería Estructural.